Hola, el motivo de esta breve presentación es aportar una solución adecuada para el control del cotonet. El cotonet, la Nucoccus citri, es una plaga que si bien es habitual en los cítricos, en los últimos años está cobrando mayor importancia. Depredadores como criptolaemus o parasitoides como anagirus y leptomastics pueden ayudar al control de la plaga. Pero todos sabemos que no siempre la lucha biológica es suficiente. En estos casos, deberemos acudir a un control integral, incorporando productos fitosanitarios con el fin de evitar daños que mermen la producción o incluso impidan la comercialización de los frutos. Con la desaparición de materias activas, como el metilclorprifos, son pocas las alternativas eficaces para su control. Y entre ellas, distintos estudios demuestran que el acetamiprid, insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, es hoy por hoy la sustancia activa más eficaz frente a cochinillas. Sin embargo, es muy importante optimizar los tratamientos, no solo para conseguir los resultados esperados, sino también para evitar futuros problemas de resistencias. Dentro de una gestión integral, desde Nufar, recomendamos el empleo de Carnadine, pero haciendo hincapié en dos aspectos que resultan absolutamente claves para su éxito, dosis y volúmenes de caldo adecuados. Carnadine es un acetamiprid al 20%, siendo el único con formulación líquida, con las ventajas en cuanto a manejo que ello conlleva, pero que también es único en cuanto a la dosis y volúmenes de caldo autorizados en registro para el control de cotonet y cochinillas en general. Numerosos ensayos, pruebas y experiencias reales en campo, nos han demostrado que la dosis de 70 cm³ por hectolitro de Carnadine es la óptima para garantizar resultados. Asimismo, dosis por debajo de 50 cm³ por hectolitro de acetamiprid al 20% no solo obtienen escaso control de cotonet y otras cochinillas, como por ejemplo el piojo rojo, sino que además podrían favorecer la aparición de resistencias en un futuro. Por tanto, es fundamental respetar la dosis adecuada y Carnadine es el único acetamiprid que permite el empleo de 50 a 70 cm³ por hectolitro contra cochinillas. Pero debemos hacer otra reflexión importante. El cotonet es una plaga que tiene su desarrollo inicial en las zonas más protegidas del fruto, como el cáliz, el ombligo o la unión de dos frutos. Por ello, para que los tratamientos lleguen hasta ahí donde se esconden adultos y muy especialmente larvas, resulta imprescindible el empleo de volúmenes de caldo de 2.500 a 3.000 litros por hectárea, que aseguren un buen mojado de todas las partes. Un gasto de caldo menor, sabemos bien que no es capaz de garantizar la llegada del tratamiento, resultando, por tanto, ineficaz. Carnadine, a diferencia de otros acetamiprids, tiene autorizado su uso hasta 3.000 litros por hectárea, como ya hemos dicho, el necesario para este tipo de tratamientos en cítricos. Por otro lado, contamos con Prevan. Prevan, cuya composición es aceite de naranja al 6%, está registrado en cítricos para el control de mosquito verde. Pues bien, se ha observado que a dosis de 150 centímetros cúbicos por hectolitro, actúa favoreciendo la distribución del tratamiento, teniendo además cierto efecto colateral frente a otras plagas como arañas, mosca blanca o las propias cochinillas, plagas que muy habitualmente son coincidentes en fechas con el propio mosquito verde. A nivel de ensayos en cítricos, prácticamente todos ellos muestran un aumento de eficacia de los distintos tratamientos por la adición de Prevan, incluidos, como no, aquellos realizados con carnadine contra cochinillas. Por tanto, y para finalizar, nuestra recomendación contra Cotonet es la aplicación de carnadine a 70 centímetros cúbicos por hectolitro, y siempre con un gasto de caldo mínimo de 2.500, siendo aún más recomendable llegar a los 3.000 litros por hectárea. En caso justificado, el uso conjunto de Prevan favorecerá un excelente control del Cotonet, piojos y otras plagas coincidentes en fechas. Puede resultar tentador bajar dosis o disminuir el caldo, y así reducir los costes de tratamiento, pero el Cotonet, su control, es complicado, y la experiencia nos demuestra que un uso inadecuado de los suites sanitarios no solo no controlará, sino que lo harán aún menos en el futuro. Pues bien, esto es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.